En los últimos años en la Fórmula 1 hemos visto muchos equipos que sin dinero... Nah, vamos a saltarnos la índigo. En la primera entrega repasamos la historia de la escudería Colony, un equipo que logró mantenerse en la categoría reina durante algo más de cuatro temporadas. Este equipo terminó 1991 perdiendo mucho dinero tras anotar pésimos resultados, así que Enzo Colony puso en venta al equipo dando pie así a la escudería que protagoniza esta segunda entrega de los peores equipos de la Fórmula 1. Hoy hablaremos del equipo Andrea Moda y de su espectacular andanza en el Gran Circo durante la temporada 1992. Nuevamente nos tenemos que trasladar a la península itálica para encontrar el origen de esta gran historia, en la región de Marques donde hallamos al curioso protagonista, Andrea Sassetti. Este italiano nacido el 14 de febrero de 1960 no tenía ninguna vinculación con el mundo del automovilismo hasta 1992. Era dueño de una marca de zapatos llamada como el posterior equipo Andrea Moda creada el año 1985. Existen varias teorías pero según el propio Sassetti en una entrevista, fundó la empresa y compró todo el material tras ganar 3 millones de liras en una partida de póker. El negocio crecía y le iba realmente bien hasta que un amigo le comentó que un equipo de Fórmula 1 italiano, bueno, Colony, buscaba sponsors. Sassetti reflexionó y dijo, ¿pa' qué ser un mero sponsor cuando puedo comprar todo el equipo? Así que Enzo Colony tan feliz de la vida le pasó la bomba y se fue corriendo y en septiembre de 1991 la venta se hizo oficial. La pregunta era, ¿para qué un señor dueño de una marca de zapatos quería comprar todo un equipo de Fórmula 1? Pues porque qué mejor escaparate que la Fórmula 1 para promocionar tu marca, con todo el glamour a nivel mundial, las chicas, los accidentes, los adelantamientos a toda velocidad, adrenalina... Pero claro, eso lo acaparaban los equipos punteros. Un equipo que agonizaba las preclasificaciones como que no interesaba mucho y claro, había comprado el equipo Colony así que quizás se motivó un pelino. Pero el hecho es que lo compró y tiró para adelante como los de Alicante. Sassetti colocó todo el material de Colony en un garaje como sede, unas instalaciones que dejaban mucho que desear. El material era de Colony, comprado de otros equipos y los trabajadores eran los trabajadores que tenía el italiano en su fábrica de zapatos. Lo típico, un día le estás poniendo los cordones a un zapato y el otro le estás ajustando la suspensión a un Fórmula 1. Pero bueno, Andrea Moda prosiguió y a finales de febrero de 1992 el equipo se plantó en el primer gran premio de la temporada en Sudáfrica. Llegaron allí con el Colony C4 con cuatro piezas cambiadas y pintado de negro, el llamado C4B. Cambiaron de motorista y llevaron como pilotos a Alex Caffi y Enrico Bertaggia. Y a pesar de que fueron ambos al gran premio, solo había un coche. Y cuando sacaron a pista a Alex Caffi en la primera sesión duró vuelta y media. Pero el problema, no obstante, era otro. Resulta que Andrea Sassetti compró todo el equipo Colony menos su entry, la autorización para participar tras haber abonado una cuota. En cierta manera, digamos que compró todo su material, pero no el equipo como tal. Y por tanto, si era un nuevo equipo, debía pagar la cuota de nuevos equipos. Algo que evidentemente no hizo. Sassetti vio el percal y dijo, no, es que simplemente le hemos cambiado el nombre. Somos la continuación de Colony, no somos un nuevo equipo. La CIA dijo, XD, va, en serio, tenéis que pagar. Y el italiano se volvió a negar. Así que de esta forma, Andrea Moda fue excluida y no pudo participar en Sudáfrica. El primer viaje ya fue un exitazo absoluto. Volvieron a casa diciendo, bueno, pues vale, ya que hemos gastado millones en el material, pues pagaremos los 100.000 dólares de la cuota. Pero, oh, sorpresa, el problema era otro. Porque, claro, si de esta forma se confirmaba que era un nuevo equipo, no podía usar los coches de Colony, tenía que construir su propio chasis. Y la próxima carrera era en México en tres semanas. Imposible, ¿verdad? Pues eso Sassetti lo consideró como un reto personal. El tío se plantó en Inglaterra ante Simtech, que tenían dos diseños realizados por un proyecto con BMW que terminó saliendo mal, y los compró. Durante tres semanas, mecánicos de Andrea Moda, de otros equipos, hicieron un esfuerzo titánico para sacar dos coches y lo hicieron de aquellas maneras. Técnicamente, para México no llegaron a tiempo, pero llevaron allí los pedazos de coche que tenían para decir, no, el coche, lo que es estar, está. Solo que no hemos podido montarlo, porque así evitaban una multa de 200.000 dólares por no asistir a un gran premio. Los dos pilotos vieron todo el panorama tras los dos primeros grandes premios y empezaron a poner a caldo al equipo por su pésima preparación. Y claro, fueron las últimas declaraciones que dieron como pilotos de Andrea Moda porque Sassetti cuando se enteró les echó a patadas. Y de esta forma llegaron al equipo Roberto Moreno, un piloto brasileño muy desafortunado, y el pobre Perry McCarthy, del cual hablaremos más tarde en profundidad. Tras dos semanas llegó el Gran Premio de Brasil y el Paripé continuó. Llevaron un monoplaza que consiguieron arrancar para Roberto Moreno, siendo esta su primera participación en Fórmula 1. Y Perry McCarthy directamente no pudo participar porque no le dieron la superlicencia, cosa que pudieron arreglar para el siguiente Gran Premio. Moreno salió a pista y participó en la maravillosa pre-clasificación, consiguió dar tres vueltas y anotó un tiempo 23 segundos más lento que la pole de Nigel Mansell. Evidentemente, no se clasificó para la carrera. Tras Brasil llegaba el Gran Premio de España, pero antes hicieron un test en Imola para intentar dar más de 50 kilómetros. Y por esas fechas, el equipo tuvo otro problema. De la nada apareció otra vez Enrico Bertaggia, uno de los pilotos que el jefe echó a patadas, y no vino a vengarse precisamente, sino a ofrecerse de nuevo como piloto, pero esta vez con un millón de dólares con sponsors debajo del brazo. El presupuesto de Andrea Moda era muy ilimitado, digamos, y Sassetti evidentemente no se lo pensó dos veces y decidió echar a McCarthy. Pero como ya hizo su doble cambio de pilotos en el segundo Gran Premio, la organización no le permitió volver a cambiarlos de nuevo. Así que Andrea Moda se tenía que quedar por obligación, digamos, con McCarthy como piloto. Esto creó un odio tremendo por parte del italiano hacia el pobre piloto británico que ni siquiera cobraba, se tenía que financiar en sus viajes y apañárselas para llegar a los circuitos. Y desde entonces McCarthy empezó a ser el pobre y desgraciado segundo piloto al que le pasó y le hicieron de todo. En España siguió el circo, llegó la preclasificación y Roberto Moreno dio una vuelta 17 segundos de la pole de Mansell antes de romper el motor. Y la historia de su compañero McCarthy es todavía mejor. El británico dormía con los mecánicos y tenían en mente ir al circuito sobre las cinco y media de la mañana. ¿Y qué problema hubo? Pues que por la noche los mecánicos se fueron de fiesta y al terminar se fueron directamente al circuito. McCarthy entonces no fue despertado, estaba durmiendo solo, tuvo que ir corriendo al circuito, llegó con la sesión ya iniciada y cuando va a subirse al coche este vice incendia. Cuando lo apagaron consiguieron arrancar el motor y salir a pista, pero a los 20 metros el coche se detuvo todavía en el pitlane, no pudo salir a pista. En Imola la cosa mejoró, Roberto Moreno se quedó a unas cuatro décimas de poder pasar la preclasificación, pero un problema con la rueda le hizo desistir, al igual que su compañero McCarthy que rodó ocho segundos más lento y además tuvo un problema con el diferencial. Pero en Mónaco ocurrió el milagro. Mónaco históricamente siempre le ha dado una oportunidad a aquellos pilotos más hábiles con pobres monoplazas y Roberto Moreno tenía mucho talento, así que esta era su oportunidad. Los dos Andrea Moda salieron a pista, pero al ver los tiempos de uno y de otro... Niño. ¿Qué pasa? He visto abuelas más rápidas que tú cuando abren la puerta del Mercadona, trae el coche para acá. A McCarthy le llamaron a Boxes tras tres vueltas para que dejase el coche en el Boxes y lo tuviese Moreno de recambio por si acaso, porque el brasileño iba muy rápido. Tanto que por primera vez en toda la temporada, un Andrea Moda consiguió pasar la preclasificación y participar en la carrera del domingo. La proeza de meter ese cacharro en la parrilla fue tan grande que Roberto Moreno fue aplaudido por todo el pitlane cuando regresó a Boxes. El equipo estaba en éxtasis por el logro, por fin el sueño de Sassetti de que se viese su marca en la parrilla más lamurosa del año se hacía realidad. Pero evidentemente iba a durar poquito, su motor Jude no duraba mucho y en once vueltas se rompió mientras era decimonoveno, ya un minuto y veinte segundos por detrás del líder en once vueltas. Pero esas once vueltas fueron las más gloriosas de la historia y más teniendo en cuenta lo que le esperaba al equipo. Salieron de Mónaco y se fueron para Canadá, este tradicional viaje innecesario y absurdo de la Fórmula 1 antes de volver otra vez a Francia. El viaje era muy largo, así que hicieron un listado para ver si lo llevaban todo. ¿Ropa? Sí. ¿Rosquillas? Eh, sí. ¿Ruedas? Sí. ¿Motores? Hostias. Efectivamente llegaron al circuito sin motores. Existen dos versiones sobre esta historia, la del equipo dice que fue un fallo de la aerolínea y la segunda versión dice que el equipo tenía tantas deudas que les fue imposible traer los motores al circuito. Total, que evidentemente tenían que hacer algo. Y el equipo Braham, que esa temporada también estaban para darles de comer aparte, les prestó su motor también Jude para que pudiesen competir. Como era de esperar, solo lo hizo Roberto Moreno, Perry McCarthy se quedó de brazos cruzados y terminó último en la preclasificación a 18 segundos de distancia. Cada fin de semana era más ridículo que el anterior y por ello su director deportivo tiró la toalla y se fue. E hizo bien, porque lo que venía después era aún mejor. La Fórmula 1 se fue a Francia y se encontró con una huelga de camioneros bastante fuerte con represalias por parte del antidisturbios, varias carreteras paralizadas, un caos. A pesar de las complicaciones, todos los equipos consiguieron llegar a MagniCourse. Eso sí, todos menos uno. Como era de esperar, el equipo Andrea Moda se quedó bloqueado en las carreteras y por tanto no aparecieron en el circuito. Fueron sancionados con 400.000 dólares, parte del equipo dijo paso de seguir haciendo el ridículo y se marchó, y con ellos gran parte de los sponsors del equipo. El Monoplaza perdió prácticamente todos los patrocinadores, esto fue visible en Gran Bretaña, donde prosiguió el espectáculo. Roberto Moreno no pudo pasar la preclasificación y el equipo siguió con su desprecio hacia Perry McCarthy y le sacaron a pista con los neumáticos de lluvia en condiciones de seco. Oye, ¿me habéis puesto neumáticos de lluvia? Claro, estamos en Gran Bretaña. Ya, ¿y? Pues que es Gran Bretaña, aquí siempre llueve. Sí, pero es que hace sol, tarugo. ¿Qué va a hacer sol? ¿Pero te quieres asomar a ver el tiempo que hace? Si la previsión dice que llueve, llueve. Ay, por favor. Según el jefe era lo que tenían, no les quedaban más neumáticos, dio dos vueltas y como remate se rompió el embrague. En Alemania más de lo mismo. Moreno se quedó nuevamente en la preclasificación y a Perry McCarthy le sacaron a pista con un motor medio dañado. Solo pudo dar una vuelta y cuando volvió a boxes le excluyeron del Gran Premio ya para rematar por no ir a pasar los controles de la FIA. Necesitaban una buena noticia ya de una vez y de cierta manera la recibieron en Hungría. Un equipo de la parrilla solo trajo un monoplaza y por tanto en la preclasificación solo se quedaría un piloto afuera y no dos. Fue la segunda oportunidad del equipo de pasar a la clasificación, así que centraron su atención en Roberto Moreno y el brasileño consiguió pasar la pre-cuali. De su compañero pasaron olímpicamente y cuando le sacaron a pista solo faltaban 45 segundos para terminar la sesión y evidentemente no le daba tiempo a dar una vuelta. Moreno, como dije, pudo rodar en los libres sin la clasificación, pero como era de esperar no pudo clasificarse para la carrera. Este Gran Premio fue un punto de inflexión para la FISA. Después de tanta tontería le dieron un ultimátum al equipo. O os lo curráis un poquito en Bélgica o a la calle, que ya está bien de hacer el ridículo o según ellos de darle mala imagen al campeonato. Pero ¿qué hicieron en Bélgica? Pues la liaron el triple. En SPA se libraron de la pre-clasificación porque el equipo Braham dejó el campeonato y por tanto rodaron ya directamente en los libres y en la clasificación. En los libres Roberto Moreno rompió su motor y a Perry McCarthy le sacaron a pista con la columna de dirección rota y no fue un descuido precisamente ya que los mecánicos eran completamente conscientes de ello. Tú imagínate tomar o rush y... Evidentemente McCarthy llegó a temer por su vida en ese momento y sencillamente desistió, no quiso saber nada más del equipo y se marchó de la Fórmula 1. Y a partir de ahí todo fue a pique. El viernes unos hombres llegaron al paddock para embargar equipamiento de Andrea Moda por impagos, Andrea Sassetti se peleó con miembros del equipo por no pagarles el salario que les tocaba, al día siguiente le detuvieron por evasión de impuestos y falsificación de cheques para pagar a proveedores y tras ello la marca de motores Yud les quitó uno de los dos motores que tenían por factura sin pagar. Esto superó todos los límites posibles y por ello el día 8 de septiembre de 1992 la FIA decidió excluir al equipo del campeonato de Fórmula 1. A pesar de eso, dos semanas después llegó el Gran Premio de Italia, su Gran Premio de casa, e intentaron colarse y hacer que Roberto Moreno pudiese correr, pero al llegar allí les dieron puerta. Y de esta forma se le ponía fin a uno de los proyectos más lamentables de la historia de la Fórmula 1. Sassetti siguió intentándolo y de hecho se quería inscribir en el campeonato para la siguiente temporada, pero para más Inri mandó la solicitud una vez terminó el plazo y evidentemente fue ignorada. Los chasis del equipo fueron comprados por el proyecto español Bravo F1 que se hundió un par de meses después de ser iniciado y fue la base del futuro equipo Simtek de 1994. Indiferencia, ineptitud y muchos otros adjetivos más califican al equipo italiano como uno de los peores de la Fórmula 1. Los pilotos decían que el monoplaza en sí no era tan malo, que había peores, pero la pésima organización del equipo, el nulo trato hacia sus trabajadores y los pilotos, y el paripé máximo que provocaron en el Gran Circo, les hace estar aquí como uno de los peores equipos de la historia. Recordad que con el hashtag F1Moda en Twitter podéis dejar un mensaje con el equipo que queréis que protagonice la próxima entrega. Con el hashtag F1Colony recibimos bastantes mensajes y el pueblo hablado. El tercer episodio de los peores equipos de la Fórmula 1 hablará del equipo Life, de la temporada 1990. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.